Los salitreños tienen decenas de anécdotas invernales sobre su convivencia con el río y sus calles, o sus calles convertidas en ríos. Era agua todo esto, no había por dónde pasar, había que hacer esos puentes de palo que hacían. Porque recordémonos que salitre con el primer aguacero teníamos que andar sin zapato para ir a la iglesia, sin zapato para ir al cementerio a entregar a los difuntos, sin zapato para ir al hospital, porque todo era prácticamente un adebacle. Varias obras de mitigación cambian el panorama y ayudan a mantener el comercio y actividades cotidianas aún cuando llegue la creciente, sobre todo en el centro, por el malecón de La Bocana, donde por temor hay propiedades abandonadas. No se movía dinero, no se movía nada, ningún comercio, porque todo lo que era Rosales, todo se ahogaba todo ese un día. Cuatro millones y medio más o menos, por todos los muros concluidos, casi tres kilómetros de muro, a nivel de lo que es la cabecera cantonal, pero muros de hormigón. Un muro de hormigón divide al río Vinces de la cabecera cantonal, muros de gaviones y enrocados protegen a la vulnerable población, rodeada también por el río Salitre y los esteros Briseño y Juan Montalvo. Este es un sector muy bajo de la cuenca del Guayas, lo cual configura que el territorio como tal sea muy inundable. En este contexto, estas obras lo que hacen es reducir la vulnerabilidad. Desde la Secretaría de Riesgos, se brindan capacitaciones y prácticas a los pobladores de Salitre y sus recintos, sobre cómo actuar ante una eventual inundación. Asimismo que una de las principales medidas para evitarla, es manteniendo limpias las aceras y drenajes, antes, durante y después de las lluvias. Mirta Carrillo, Ecuador TV.